Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Chivas Plus Sean bienvenidos a un nuevo video Si me escuchan todavía es porque me acabo de dejar de encontrar Todavía no, ché Solo me desperté y ya dije en aquí si no me viniera a grabar Porque ahora les quiero hacer un video diferente A lo que yo he hecho Este, les he ido a grabar hace un rato Pero, o sea, cuando todavía estaba oscuro Pero que creen, me quedé dormido otra vez Entonces ya no, ya no pude Y ahora les quiero hacer el video de un día conmigo Quiero que pasen todo un día conmigo No les voy a dar 24 horas En unos poquitos minutos les voy a resumir todo lo que voy a hacer en el día Entonces espero que ustedes me sigan acompañando No se vayan a despegar ningún ratito de su teléfono Porque no crean que van a pasar todo el día conmigo Si no, o sea, si va, pero en resumen Entonces les quiero cambiar en todo este video Para que ustedes se den cuenta más o menos A ver Para que se den cuenta más o menos De qué es lo que yo voy a hacer ahora con este día Bueno, les cuento que en la tarde, tarde Vamos a grabar con los muchachos Vamos a hacer una seriecita Hay disculpas, una seriecita Pero es que duermo así por dos cosas Una, porque según crece el pelo a los mismos trenzas Y dos, porque hace demasiado calor Y si me hago una juega de asistido Un muño siempre se me suelta Y entonces ni en la noche Bueno, entonces no sé Bueno, no, eso no se lo puede ver Pero bueno, sé Pero bien, acompáñenme en todo este video Y no se lo pierdan a ver Qué hago yo hasta la hora de apreciar Así que, comencemos Vaya, entonces ahorita voy a lo más importante de la mañana Que es tomar café con pan Cuando pase el panadero Porque a veces no viene Va, les voy a contar cuál es mi alarma O sea, qué es lo que me despierta No sé, no sé si al fondo ustedes van a escuchar Si al fondo van a escuchar el molino de tía Toña A mí me queda prácticamente en el cuarto Prácticamente, solo porque está la pared del muro de ellas Y la pared de mi cuarto que nos divide Pero así me es en la cámara Entonces eso me despierta Y siempre me encienden a las seis y media Por eso es que siempre despierto a las seis y media Y a veces, si no veo el teléfono Y me vuelvo a quedar así Me trago y me despierto a las seis y media Pero siempre que nos despertamos Mi mami siempre ya nos dice I love you No, entonces ella siempre ya no tiene café Y por eso solo nos levantamos y tomamos café Yo sé que ustedes van a decir Iris Solo uno se levanta y va al baño ¿Saben por qué? Si sos malcriado, no ves que está la cámara, vos Abajo 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 Abajo, niño Niño, bájase Bueno, entonces siempre que ¿Qué te estaba diciendo? Ah No voy al baño Nomás me levanto Ay, hijo Nomás me levanto Porque yo siempre despierto a las cinco O a las cuatro y media Y voy al baño Entonces por eso es que no Cuando me levanto no voy al baño Pero ya voy a ir Entonces sigo me acompañando Después vamos a ver si hacemos la limpieza Porque está algo chiquito Ayer no me hicieron la limpieza Bien ¿Te cuento que solo Esperancita la hace? No, sí Sí, sí, sí Va, pues entonces ya voy a revisar con él Uno, dos, tres Vaya gente Ahora, pero ella no me va a grabar la espalda Va, entonces ahora Me tocó hacer la limpieza A mí Pero yo la daba ¿Qué es lo que no? La Rosana todo el día Pasa encerrada en su cuarto Ella ordena su cuarto Sale a comer Y se va a hacer ¿Vale? No, 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 no No, este Mi mamita fue a lavar la ropa de ella Y yo iba a ir a lavar Pero ya no voy a ir Por la razón que Yo tengo como Tres o cuatro cobijas Que las tengo que lavar ahorita Y es poquito el espacio que hay para atender Es un montón de la que ya diría Este Hay poquito espacio para atender Hay poquito espacio para atender Entonces mi mamita la va a ir a lavar Les iba a mostrar Pero creo Si no lo hago en la tarde Lo voy a hacer mañana Así que eso nos lo voy a poder mostrar Y ahorita Ahorita me tocó Hacer la limpieza ¿Vale? 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 Y no se sigan perdiendo Este video Que vamos a ver Si más ratito Hacemos almuerzo Comemos Cuando me bañen Y todo eso Va Entonces no se vayan a seguir perdiendo Este video Porque estoy feliz conmigo Vaya Entonces gente Ahorita me voy a ir a bañar Porque viene el charraqueando Ahorita me voy a ir a bañar Y luego voy a venir a ver Que hago De comer Porque ya casi es Hora del almuerzo Se van a decir ¿Por qué te está grabando así? Porque ya no quise molestar A la Cristina Hasta un ratito Y la gran caraqueando Porque no me he bañado Y les cuento Que hay un calor Insoportable Un calor Horrendo Espantoso Por eso también me voy a ir a bañar Y les quiero enseñar Una foto Ahí estamos Las chicas Esa preciosura Que está ahí Es la que canta Ahí gracias A Don Will Que nos envió Esas fotos Y Por ahí tengo Pero aquí está la otra Ahí está mi título De bachillerato Y ya estoy con mi papi Vaya Entonces Ahorita me voy a ir a bañar No les voy a mostrar eso Porque obviamente No me van a ir bañando No Y voy a ir al río Porque no Está cayendo agua Entonces ahorita Voy a ir al río Y ya cuando ya esté Bañada Cambiada Les voy a mostrar A ver que hice De almuerzo Y llegó la hora De comer Hice unos espaguetis Con pollo Y no sé Hoy siento que me quedaron raros A como me quedan Siempre No sé por qué Siento que no me va a caer bien Pero yo voy a comer Y un pedacito de aguacate Que encontré por ahí Y una tortilla Y veré una película Que se llama ¿Va a agarrar derecho de autor? ¿Va a agarrar derecho de autor? No, mentira No sé No sé Pero Se llama Má comer Má comer Má comer Pero está en inglés Creo Ay, no lo vamos a poder ver Vamos a hablar No, está en inglés el título Vamos a hablar Vamos a decirlo normal Má Má comer Má No, entonces este Ahí Siguiendo con el video Que les Bueno, que ustedes No nos van a tardar Ustedes de corrido Pero también Bueno, entonces A ver qué se me ocurre hacer Más tarde O qué es lo que voy a hacer Más tarde Así que No dejen de ver el video Vale, entonces Mijan Creo que llegó el final La hora de despedirnos Casi Este chorro Me siento rara Porque no es mío Es un chorro Que me prestaron Y nunca lo devolví Lo siento La Heidi me lo prestó Una vez Que nos quedamos En otro lugar Y a mí se me olvidó Llevar mucho Para dormir Entonces ella andaba Este Y me lo prestó Y se me olvidó Dárselo Cuando me cuerdas Lo doy Vale, entonces Lo último Yo tuve ser Que si se quiera Venir por aquí Que ya Está oscuro Prácticamente O sea, no tanto Pero ya Aquí se ve más claro Por el flash Pero ya está oscuro Son las 6 Enseñales Enseñales 6 24 Vale, entonces Ahorita lo que voy a hacer Es Ordenar mi cama Porque ya Casi va a ser Hora de Mi Del humil Del humil Del humil Casi va a ser Hora de dormir Y pues Obviamente Les cuento No sé si les dije En la mañana Ya pasó mucho tiempo Para mí Para ustedes No Este Hoy estoy durmiendo Con la ventana abierta Les cuento Que mi cuarto Es Horno Completo Una noche Me fui Para el cuarto De la Roxana Porque como ella es Fina Entonces Ella sí tiene aire Entonces me voy a dormir Con ella Y dormí tan tranquila Y este Y después Ya no O sea La siguiente noche Me voy a quedar con ella Le escribí Ya me había acostado aquí Le escribí Y ya había dormido Entonces ya no me recubrió Hace el siguiente día Que vi un mensaje Vaya entonces Me quedé aquí Y abrí la ventana Y de verdad Aquí está arropada Dormir O sea Ya me entró Otro tipo de airecito O heladito Entonces Me tocó dormir Con la ventana abierta Pero Porque si me vienen a robar Yo sí que me lo estoy No mentira Tiene balcón la ventana No pasa nada Vaya entonces Yo O sea Les dije Va a ser un día conmigo Usted le pueden decir Prácticamente no hiciste nada Pero O sea Solo les quería mostrar Que pasé Todo el día O sea Pasé todo el día Para mí Para terminar el video Y para ustedes Se lo subió un ratito Y otra cosa Que Ahí Este Cuando Iba a almorzar Bueno Hace un ratito Lo vieron ustedes Iba a ver Según yo Una película Y no era película Era una serie Y se ve bastante interesante Que la voy a ver Si alguno sabe de eso Porque cuando yo me metí Ese es el capítulo No sé qué Entonces La voy a empezar a ver Porque me pareció Interesante Y no era película En realidad Empecé a ver otra Pero después Se puso lenta La señalía Espero que les haya gustado Mi video Que no se lo hayan perdido Porque yo de todo Me doy cuenta Dijo la Roxana Espero que no se lo hayan perdido Que se la hayan pasado Súper bien conmigo Y si ustedes tienen aquí Alguna idea Para hacer los videos No duden en dejármela Ahí en un comentario Que yo Les podría decir Que casi siempre Reviso los comentarios De mis videos personales Los de las series Si me cuesta Un poquitito Porque son Cinco videos del plus Son Dos de chicas plus Y más el personal Me parece Los personales Lo siento chicas Casi nunca lo pido Casi no Quizás podría decir Que el 99% De las veces No los veo Vaya Pero entonces Espero que se la hayan pasado bien Como les dije Los quiero mucho Les mando Un millón de saludos A todos ustedes Que siempre están ahí Pendientes de nosotros Pendientes Y también para los que Me siguen en Instagram Y en Facebook Gracias Entonces los quiero mucho Y me despido de ustedes Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!